La Paz y la Alegría de Jesús y de María Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor María dijo entonces Mi alma canta la grandeza del Señor Y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador Porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora En adelante todas las generaciones me llamarán feliz Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas Su nombre es santo Su misericordia se extiende de generación en generación Sobre aquellos que lo temen Desplegó la fuerza de su brazo Dispersó a los soberbios de corazón Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías Socorrió a Israel su servidor Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia para siempre María permaneció con Isabel unos tres meses Y luego regresó a su casa Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Como hemos compartido en otras ocasiones El celebrar las fiestas y las solemnidades litúrgicas Nos lleva a profundizar primero los misterios de nuestra fe Pero también el ver el reflejo de esos misterios en nuestra propia vida María sale a visitar a su prima Isabel Al enterarse de que está embarazada Aquella que llamaban estéril Y que ya era de edad avanzada María sale al servicio Pero es un misterio y un encuentro Entre dos mujeres creyentes Y que son sensibles a la gracia de Dios Y a la acción de Dios Pues María se encuentra con Isabel Y tan solo con el saludo El niño que Isabel lleva en su vientre Salta de gozo y queda lleno del Espíritu Santo Y a Isabel se le revela Que María está esperando al Mesías Al Hijo de Dios Por eso es una efusión de Espíritu Santo Y de gracia de Dios Y para nosotros es una alegría Comprender que María Como sagrario viviente Nos trae a Jesús Y trae también esa unción del Espíritu Santo Para aquellos con los que se encuentra Por eso también nosotros la llamamos nuestra madre Por eso también nosotros la invitamos a nuestra casa Y la llamamos Virgen Santísima Y le oramos Oramos pidiendo su intercesión Pero la visitación También es el momento De orar por todos los días Y el tiempo que estuvimos en el vientre de nuestra madre Y que todo efecto negativo De las palabras que nuestra madre Pudo haber escuchado O de lo que vivió durante la gestación Puede haberse sano Y liberado Por la acción De María Por la visita de María Y también el amor De nuestro amado Jesús Por eso te invito a que oremos Entregándole al Señor Ese momento Amado Jesús Tú has querido Que tu madre Santísima Como Sagrario viviente Visitara A Isabel Embarazada de Juan el Bautista Y que Juan el Bautista Desde el vientre de su madre Residiera una poderosa efusión De alegría y de gozo Para evangelizar Y para llevar a cabo su misión Hoy Señor Para ti que no hay tiempo ni espacio Te pido Que permitas que la Virgen María Embarazada de ti Llena del Espíritu Santo Visite también a nuestra madre Embarazada De nosotros Señor Que nuestra madre también reciba Esa efusión del Espíritu Santo Y que nosotros Desde el vientre de nuestra madre Podamos sentirnos también Elegidos por ti Y llenos del gozo Y de la alegría del Espíritu Santo Señor En este camino de Pentecostés Expulsa todo espíritu de tristeza De agobio Todo espíritu de muerte Que no nos permita Vivir en alegría Señor Llénanos de tu Santo Espíritu Para que al igual que María Podamos glorificarte y bendecirte Porque has visto nuestra pequeñez Y porque haces grandes obras por nosotros Señor Te alabamos Te bendecimos y te glorificamos Por nuestra existencia y por nuestra vida Te damos gracias por la vida de nuestros padres Y te pedimos que nos restaures Por intercesión de la Santísima Virgen María Que podamos sentirnos hoy visitados por la Virgen María En nuestro hogar En nuestra casa Que todos los que habitan nuestra casa y nuestro hogar Se vean colmados también Que el Señor te siga bendiciendo Nos encomendamos a tus oraciones Y oramos también por ti